¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mudras, que son las posiciones de las manos que estimulan energéticamente diferentes partes, ya sea del cuerpo o de la mente, así como del prana o la energía vital del cuerpo. Los cinco dedos de la mano son influenciados por cinco astros o planetas y sus respectivos elementos, por lo cual su utilización correcta puede ayudarnos física, emocional y espiritualmente. El dedo meñique está influenciado por Mercurio, su elemento es el agua y se refiere a todo aquello que tiene que ver con la comunicación. El dedo anular está influenciado por Apolo, su elemento es la Tierra y tiene que ver con todo aquello de las relaciones. El dedo central es influenciado por Saturno, su elemento es el espacio y se relaciona a las responsabilidades. El dedo índice es influenciado por el planeta Júpiter, su elemento es el aire y habla de lo que tiene que ver con el valor de la persona. Y finalmente, el dedo pulgar es influenciado por Marte, su elemento es el fuego y se relaciona con la asertividad de la persona. En la India, se asocian varios aspectos de la salud con la utilización correcta de los mudras. Algunos de los principales son el prana mudra, en donde se une el dedo pulgar, el dedo meñique y el dedo anular. Así, se dice que este mudra ayuda energéticamente a canalizar correctamente la energía del cuerpo para evitar pelear o pelear enfermedades. Su utilización correcta es respirando profundamente, sentados de una manera cómoda, con la espalda recta, cerrando los ojos, concentrándonos en que al inhalar, la fuerza de la vida nos invade. También se puede practicar de pie, así. Los beneficios de practicar este mudra son muchos. Espiritualmente nos ayuda a activar el chakra raíz, aumentando la energía kundalini de nuestro cuerpo y el chío, la energía de vida. Emocionalmente, también nos ayuda a aliviar el estrés, la irritabilidad, los celos, el enojo o la impaciencia. Además, también nos puede ayudar a curar el insomnio. Desde el punto de vista físico, fortifique el sistema inmunológico, mejora la circulación, ayuda a equilibrar las deficiencias vitamínicas, regula la hipertensión, los problemas de úlceras e incluso se dice que nos ayuda hasta con la vista. No se necesita hacer todo un ritual para practicar este mudra. Se necesitan ganas de hacerlo, un ratito de silencio para entablar la conexión espiritual y estar en calma, ya sea sentados o de pie. Yo personalmente soy una ferviente seguidora de la implementación de la medicina tradicional y la medicina alternativa al mismo tiempo, creando así un balance armónico en la utilización de ambas. Y durante mis procesos de lucha por recobrar la salud, he aprendido e implementado todos estos y muchos otros mudras que poco a poco voy a estar compartiendo con todos ustedes. Soy Maite Prida, mucha luz y hasta la próxima.